El comité pro-reforma El comité pro-rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior La universidad fue un caos Hasta que el 23 de agosto El presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de instrucción pública José Salinas Para que pusieran en marcha las demandas de los estudiantes Autonomía, gobierno y libertad de cátedra En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma Sin embargo, a la hora de elegir al rector La asamblea viola los acuerdos con los alumnos Y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatónico Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga Nores asume en medio de protestas e incidentes Y con la universidad llena de policías La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia Y difunde el manifiesto liminar Que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país Córdoba se redime Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más Los dolores que quedan son las libertades que faltan Finalmente, en julio de 1918 Nores renuncia al rectorado Nacía una nueva universidad Los principios de la reforma universitaria del 18 serán La autonomía de las universidades respecto de los gobiernos El gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes La enseñanza libre y gratuita Y la libertad de cátedra La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina Y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy